Aninoa, Gabriela Corti, Matzki, Figueroa. Señores, la República Dominicana nuevamente tiene una tendencia y son los casos, los brotes que se están desarrollando en el país. Lamentablemente hemos descubierto el primer caso de viruela símica en el país y más adelante, dentro de unos segunditos, vamos a estar conectando con la doctora, la infectóloga Sara Mota, quien nos va a hablar un poquito sobre esta situación. ¿Tenemos o no que tenerle miedo a la viruela símica? Yo quiero que aclaren y que le digan al pueblo que no es el mono que viene. Sí, porque eso ha traído mucha confusión. Yo no sé qué culpa tiene el mono. Debido a que dicen que esa es la viruela del mono. Pero bueno, ¿tú sabes quién nos va a aclarar eso? La doctora. La doctora. La doctora. No, es debido al tema porque simio no proviene de símica, que es el nombre de la viruela en sí. No es de hecho, acuérdate que era la viruela del mono que se le decía. Y conforme al caos que estaba creando el decir la viruela del mono, pues la OMS decidió cambiarle el término, que independientemente de símica, es mono. Es mono. Simplemente le pusimos un, ¿cómo se dice? La epistemología. Que le cambiamos el pseudónimo. La epistemología. Y le pusimos el sinónimo. Es básicamente lo mismo. Quiere decir mono, pero no viene del mono. Es que según escuché, yo viene de otro animal que... Claro que no, pero el problema está en que lamentablemente hay muchas personas que no saben manejar los términos, ni tampoco saben manejar. Cuando aparece un virus, o mejor dicho, no le saben explicar a la sociedad cuando un virus aparece, por qué aparece y cuál es la razón del mismo. Pero déjalo así. ¿Cómo podemos prevenirlo? Déjenlo ustedes dos así, que ustedes no saben de eso. No, no, es con la doctora. ¿Tú sabes quién sabe de eso? Mira la doctora. Ahí está con nosotros la doctora. Doctora Sara, ¿cómo está? Bendiciones. Buenas tardes. Yo no creo que... Los estaba escuchando y yo lamento diferir de ustedes en decir que hay personas que no saben explicar. Yo lo que creo es que la gente elige a quién quiere escuchar y entender. Ah, es correcto. Ah, también es cierto. Eso es muy cierto también. Con tiraciones, hace unos días yo escuché que al notificar el primer caso a nuestro país, primero se notificó que había un caso sospechoso, porque como pasa con muchas enfermedades infecciosas, tú tienes una definición operacional, es decir, una definición en lo que nos ayudan los epidemiólogos a definir qué es un caso sospechoso. Pero el caso se confirma con una prueba diagnóstica, generalmente de biología molecular o alguna prueba de anticuerpo o alguna prueba específica que te diga si ese es un caso. Voy a poner... Me gusta... Yo siempre utilizo el dengue como ejemplo porque el dengue es una enfermedad de la que la mayoría de los dominicanos están familiarizados. El dengue, uno tiene un paciente con una sintomatología X, con un cuadro, con varios días de tal cuadro y algunas analíticas y tú dices, bueno, eso es un caso sospechoso de dengue. Ahora, cuando yo tengo ya una prueba de dengue que me dice que es un antígeno positivo o una IgM positiva, a mí, eso es un dengue. O también su comportamiento clínico a lo largo de los días me va diciendo, sí, parece un dengue. Ahora bien, en el caso de este tipo de enfermedades, uno tiene un caso sospechoso, un paciente que tiene lesiones características, que tiene historia de contacto o que tiene ya una historia que dice de varios días con ciertos síntomas y lesiones, bueno, puede ser. Y cuando le hago entonces las pruebas, que de hecho sea de paso, son enviadas afuera y luego nos confirman, entonces sí se confirma el caso. Y decían que era un distractor por el caso medusa, que sí macarrulla, que sí que uquea, etc. Entonces yo digo, bueno, ok, como pasaba con el COVID. Si te informo, te estoy alarmando y te estoy creando pánico. Si no te informo, estoy ocultando. Información. Quiero que te muera, quiero que todo vaya mal y por eso te oculto la información. Pero si te doy la información, entonces te creo pánico o quiero distraer. Decídete, ¿qué quieres? ¿Quieres conocer? ¿Quieres saber cómo prevenirla? ¿Quieres tener información real? ¿O prefieres desconocer? ¿Vas a hacer lo que te dé la gana? ¿Te puedes infectar? ¿Te puedes morir? No, no me reclames. Porque tú quieres escuchar lo que te parece. Es correcto. Y aquí, lamentablemente, todo el mundo hace eso, doctora. No, y es donde nace la desinformación también. Exacto. Pero a la gente le gusta la desinformación porque, como digo, ellos eligen escuchar. La mayoría eligen escuchar lo que no es. Ahora viene la pregunta, doctora. Y va a pasar lo mismo con la viruela del mono, va a pasar lo mismo con cualquier otro virus que surja porque es parte del cambio climático, la movilidad de las personas. Todo eso influye para que cada día vayan apareciendo nuevos gérmenes y que incluso, no solamente nuevos, viejos, pero que pueden encontrarse en regiones donde normalmente no se encontraban por la movilidad de las personas. Y por el cambio climático, que es una realidad que hace que también muchos animales, especies que portan ciertos patógenos, vayan buscando otro hábitat porque el mismo es destruido y entonces entran en contacto con poblaciones que normalmente no lo hubieran estado. Entonces, todo eso lleva a que tengamos cada día mutaciones nuevas y casos de enfermedades que generalmente estaban confinadas a una región, podamos verla en otras regiones. Eso es así. Doctora, pero literalmente hay muchas personas que dicen, el virus del mono, o por lo general, siempre ha existido, pero muchas personas desconocían de la información. ¿Cómo nosotros le decimos a la sociedad, a la ciudadanía en sí, de que siempre hemos tenido el virus del mono en el mundo entero, a diferencia de unos que se desarrollan más que en otros? Así es. Eso es como el COVID, que siempre lo hemos tenido. No, son cosas diferentes. ¿Cómo qué? ¿El COVID siempre ha existido? Existen otros coronavirus. ¿Cómo sería el virus gripar, cierto, doctora? No, porque el virus que comúnmente se le conoce como virus de la gripe es el de la influenza. Correcto. Ahora bien, hay muchos virus que producen cuadros respiratorios similares a influenza. Y los coronavirus son de los virus que pueden producir ese tipo de cuadros. Pero también hay adenovirus, virus respiratorios, rinovirus, metaneumovirus, una cantidad enorme, enterovirus, consaque, una cantidad enorme de virus innumerable. Ahora bien, ¿qué pasa con el coronavirus 10, con el coronavirus 19? Bueno, dentro de todas las estudios que se hicieron para identificar si era un virus nuevo que podía surgir de, se unen varios virus en una persona, se juntan y pueden entonces multiplicarse y entonces tener una codificación genética diferente y que resulte que sea un virus nuevo. Entonces, cuando se hizo la secuenciación genética, se encontró que tenía mucha coincidencia con los coronavirus. Sí, es un coronavirus, pero es un coronavirus diferente a los que ya teníamos identificados y por eso se le denominó coronavirus 19. En el caso de la viruela del mono, que dicho sea de paso, también discutían que si es del mono, que si decimos, realmente es un virus que afecta a primates, de entre ellos el mono. Pero se conoce comúnmente como monkeypox, para diferenciarla de la humanpox, que es la viruela humana. Entonces, se identificó en los años 70, hubo unos monitos que estaban en el laboratorio, para nadie es un secreto que por su gran parecido al ser humano, muchos estudios que no se hacen en humanos se utilizan, por ejemplo, simio, primates y otros animales de esa especie para hacer estudios que no se hacen en seres humanos. Es un tema que se debate con los defensores de los derechos de los animales, pero es controvertido porque, digamos, toda vida vale. Ahora, ¿qué vida vale más? ¿La vida de un ser humano o la vida de un animal? ¿Qué prefieres? ¿Que se pruebe un medicamento o un producto antes de probarlo en humanos, probar su seguridad en animales? Sería lo éticamente más favorable antes que probar la seguridad que no conoces en un ser humano. Pero bueno, no vamos a entrar en esa cuestión. La cuestión es que se observó primero, o sea, se describió en los animales que estaban en laboratorio y la forma en la que los humanos pueden adquirir la enfermedad es entrando en contacto con los animales que portan el virus. En el caso, ¿por qué el virus estaba confinado a regiones de África? Porque hay en África algunas poblaciones que consumen carne de mono. Bueno, entonces, probablemente, monos en fase virémica o monos ya enfermos, al manipular, o sea, al cazar el animal, manipularlo, entrar en contacto directo con él, con sus secreciones, ingerir la carne, pues de esta manera, pues adquiere el ser humano la infección y de esta manera entonces se puede transmitirla a otro ser humano. Doctor, ¿qué debemos de saber referente a la viruela símica? Dígase cómo la podemos prevenir, cómo podemos mantenernos alejados de esas infecciones y si la inyección que nos ponen desde niño para evitar la viruela puede también, en cierto modo, repeler esta infección. No. Voy a empezar de atrás hacia adelante. Lo primero es que la vacuna que te pusieron de niño y que, bueno, a mí no me pusieron porque me me da la enfermedad, es de varicela. Varicela y viruela no son lo mismo, a pesar de que son dos virus, ambos se escriben con V corta, ambos producen lesiones de bolitas en la piel para que sea un poquito más fácil. Estoy en shock ahora con eso. Para el público, pero son dos virus diferentes. La varicela es un virus herpético, o sea, se guardan el herpes 1, esas bolitas que le salen a las personas a veces cuando están muy estresadas. La varicela es prima hermana de ese herpes 1, se llama varicela zoster. Y es el mismo virus de varicela que cuando tenemos varicela cuando somos niñas o adolescentes, se queda en nuestro cuerpo, en los ganglios nerviosos de la médula espinal y que luego cuando tenemos 40, 50 o más años, o tenemos un problema de inmunosupresión, nos salen bolitas en una línea así en la espalda que la gente le conoce comúnmente como culebrilla. Yo varicela cuando era niña, pues puedo tener de adulta o de adulta mayor culebrilla. Entonces, la vacuna de varicela te protege contra varicela. Ahora bien, ¿quiénes están protegidos contra la viruela del mono? Bueno, aquellas personas que por encima de los 55, 60 años, que fueron vacunados contra la vacuna de la viruela humana en los años 60 y 70. La viruela humana se considera erradicada a partir de 1977. O sea, el último caso reportado confirmado viruela humana fue en el 1977 y para 1980 se declara completa erradicación de la viruela humana en el mundo. Las personas que se vacunaron contra viruela humana en los años 60 y 70 tienen protección contra la viruela del mono. Pero aquellos que nacieron después del 77, que no tienen vacuna contra viruela, porque ya no había vacuna contra viruela, porque no había viruela, no tenemos ninguna protección contra esta enfermedad, salvo las medidas de higiene que podamos tener y aislamiento. Pero vacuna no, y no podemos tener, es una confusión que debemos aclarar porque va.